Las actividades conmemorativas al aniversario luctuoso y natalicio de la actriz mexicana María Félix, que se llevan a cabo año con año por parte de su club de fans, fueron canceladas por la cuarentena a causa del COVID-19, informó Alejandro Martínez, seguidor de La Doña desde hace 48 años. El fanático de la actriz, protagonista de las cintas La Estrella Vacía y Enamorada, explicó que es la primera vez que se suspende este homenaje y justo este año iba a ser muy bonito porque son 18 años y su número de suerte era el 8, nació y murió en 8. Sin embargo, el club de fans ya tiene una nueva fecha tentativa para llevar a cabo el homenaje de este año a María y confía que para el próximo 20 de mayo puedan recordar a la actriz. Martínez comentó que el club de fans se está chicando debido a que los integrantes son de la tercera edad. Eran mil, pero como han ido falleciendo, ya quedan 700. Ja, ya quedan 200. ¡Saticky! Gracias por ver el video.